El ejército mexicano procedió a la destrucción de armas cortas, largas y cartuchos en los patios del 50 Batallón de Infantería de la 27 Zona Militar con sede en Chilpancingo. En total fueron destruidas 369 armas cortas, 259 armas largas, 23,179 cartuchos de diferentes calibres y 651 cargadores. En este acto militar estuvo presente como testigo la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a quien se le mostró el método de destrucción de armas e incluso procedió separando ella misma en dos partes un arma larga. Este armamento procede de diferentes partes de Guerrero pero principalmente de juzgados del Tribunal Superior de Justicia que lo consignan por estar relacionados con delitos del fuero común. RTG Noticias, Felipe Zurita.